Noticias de Caldas, Noticias de Caldas, Noticias de Caldas, la información más importante de Manizales y el departamento de las últimas horas, los hechos, las entrevistas, los reportajes y los personajes están en Noticias de Caldas, Noticias de Caldas, Noticias de Caldas. Noticias de Caldas, Noticias de Colombia Estamos felices de poderlos acompañar a esta hora, hoy es viernes 23 de febrero del año 2024. Esta es nuestra emisión de Noticias número 15 del presente año. Le agradecemos enormemente a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora a través de la radio, pero también de la web www.angularestereo.com, donde está nuestro streaming en vivo y en directo las 24 horas del día. Saludo cordial para los oyentes que se encuentran en los diferentes municipios del departamento de Caldas, a esta hora sintonizados con nuestra información. Mil y mil gracias siempre a todos ellos por estar allí. Los que nos escuchan a través de los medios digitales en cualquier rincón de Colombia o del mundo, un agradecimiento muy especial. Son las noticias más importantes a esta hora a través de Angular Estéreo, se las vamos a contar a ustedes. Siempre desde fuentes oficiales, con voces oficiales para todos nuestros oyentes conectados a esta hora. Recuerden, combatimos las fake news, estamos en contra de las fake news y les tenemos una guerra declarada desde este noticiero. Nos vamos de inmediato a nuestras noticias y los titulares a esta hora en 97.2 FM. Recuerden ustedes que esta información la van a encontrar también en nuestro sitio web y redes sociales www.angularestereo.com. Llegan 28,800 dosis de Sinovac a Caldas. La Dirección Territorial de Salud insta en este momento a la población a aprovechar estos biológicos. Recuerden que nos van a encontrar en nuestra fanpage de Facebook como www.angularestereo.soloexitos. La policía adelanta controles en los microterritorios para prevenir la materialización de los delitos. Les vamos a contar algunos de ellos. Recuerden que nuestra información y esta emisión de noticias la van a encontrar también en nuestro canal oficial de YouTube. Allí nos encuentran como Angular Estéreo. Búsquenos así en YouTube para que escuche esta emisión y otras más de las noticias de Caldas. Fortalecer los bomberos oficiales y voluntarios para afrontar emergencias es la meta de Caldas para este cuatrenio. Estamos a través de Twitter o de lo que hoy llaman X. Nos va a encontrar como Angular Estéreo. Así de sencillo. Angular Estéreo. Para que ustedes también tengan allí la información de primera mano. A la cárcel fueron enviados dos individuos. Uno de ellos localizado en Anserma y otro más en Palestina Caldas. Están señalados de cometer actos sexuales contra menores de 14 años y ayer se dio la captura. Están señalados de cometer actos sexuales contra menores de 14 años y ayer se dio la captura. Preparados ya para contarles a ustedes estas noticias y otras más a través de nuestra información. Mil y mil gracias siempre por acompañarnos y estamos felices de estar con ustedes a esta hora. Bienvenidos al cielo hijos. Aunque la verdad no sé por qué vienen si no era su tiempo. Pero cuéntame, ¿por qué estás aquí? Mi esposo estaba borracho. ¿Y tú pequeñín? No, porque mi papá se ha tomado. ¿Y tú? Yo iba manejando. Porque la vía no es un juego. Respeta las normas de tránsito. Una campaña de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y el Ministerio de Transporte. Noticias, la información que usted necesita está en la radio. Más información en 97.2 FM, Angular Estéreo. Vamos a iniciar nuestro repaso de información a esta hora en Angular Estéreo. Antes hay que contarles a ustedes que el precio de referencia para la carga de café de 125 kilogramos en nuestra zona cafetera, en ciudades como Manizales, Pereira y Chinchina, se encuentra para el día de hoy en 1.427.375 pesos. Noticias, datos económicos en Noticias de Caldas. Ahora, ¿qué tal si nos vamos a mirar cómo está la moneda extranjera en el territorio colombiano? Esta moneda que se mueve con mucha fuerza. Quiero contarles antes de darles el precio, que frente al día anterior subió 5.38 pesos, lo que está representando ya un aumento de 0.14%, pero es muy importante decir que está muy estable el valor del dólar y que para el día de hoy a esta fecha se encuentra en 3.935 pesos. El precio en las casas de cambio, que puede variar según la transacción que usted realice, lo están comprando en 3.720 pesos y lo venden en 3.830 pesos. Datos económicos que no pueden faltar a través de las noticias de Caldas a esta hora. Entregamos rápidamente un repaso por nuestro eje cafetero, cómo se encuentran los aeropuertos a esta hora en Caldas, Quindío y Risaralda. Es bueno saberlo y les voy a contar que en la ciudad de Manizales, en el aeropuerto La Nubia, nos indican en el boletín que está parcialmente nublado. La temperatura en Manizales es muy agradable, es de 21 grados centígrados a esta hora en la ciudad, en la capital del departamento de Caldas. Ahora, ¿qué tal si nos vamos hacia Pereira para saber cómo está el aeropuerto Matecaña de Pereira, de la trasnochadora Iquerendona? Pues esta información que nos llega en el boletín nos está indicando que el aeropuerto Matecaña de Pereira se encuentra con buena temperatura y que no tiene problema alguno para los vuelos en este momento, según nos indica la aeronáutica civil, parcialmente nublado, 26 grados centígrados a esta hora en Pereira. Ahora, ¿qué tal si nos vamos al aeropuerto El Edén de Armenia, parcialmente nublado, 27 grados centígrados? Terminemos nuestro vuelo rápido en Bogotá, en el aeropuerto El Dorado, parcialmente nublado, 20 grados centígrados y la temperatura en el país registra muy bien en el resto de departamentos y eso nos gusta mucho. Quiere decir que posiblemente vamos a tener un fin de semana con muy buena temperatura en varios lugares de nuestro territorio. Joven colombiano, esta invitación es para ti. Define tu situación militar en la Policía Nacional y haz parte del cambio. Incorpórate ya. Más información en www.policia.gov.co La seguridad normalmente o la seguridad siempre le pertenece en los municipios al alcalde y a lo que él organice con la policía que tiene allí cercana para colaborarle. Quiere decir, la seguridad del municipio siempre está a cargo del alcalde y de la policía local. La seguridad de cada departamento siempre está a cargo del gobernador y de las autoridades departamentales, policía y ejército. Realizando ya esta suma de lo que significa velar por la seguridad en un lugar de Colombia, de nuestro país, tenemos que decir que esa seguridad la hemos visto muy golpeada, no solamente en Cartagena o Barranquilla, sino que también se está viendo fuertemente golpeada en Bogotá, en la capital de Colombia. La alcaldesa anterior, Claudia López, no pudo con la seguridad de Bogotá. La dejó como una ciudad muy insegura en el país. Ingresó el señor Galán como alcalde, ya tiene unos dos meses en la alcaldía, que a propósito está incapacitado porque fue operado hace muy poco, le hicieron una intervención y está incapacitado debido a esa operación. Se tiene un alcalde encargado en Bogotá en este momento. Pero sea como sea, la alcaldía está en manos del señor Galán, que es el actual mandatario capitalino, y la seguridad no ha cambiado absolutamente nada. Él prometió que desde el primer día que ingresara a la alcaldía en Bogotá, todo iba a cambiar en seguridad, que Bogotá iba a ser mucho más segura. Y resulta que no. La inseguridad sigue rampante y campante por las calles, por restaurantes, igualmente en la parte de buses, de transporte público. Bueno, la gente no está tranquila en Bogotá. Trae mucha intranquilidad la inseguridad no solo en Bogotá, sino en cualquier lugar donde se presente. Recordemos nuevamente, siempre la seguridad de cada ciudad o departamento corresponde al alcalde, al gobernador, a la policía que esté en el comando en cada una de esas instancias. Pues muy bien, debido a lo que se ha presentado con la seguridad con el actual alcalde, Carlos Fernando Galán, el presidente Gustavo Petro, en el día de hoy en horas de la mañana, y ante los recientes episodios de delincuencia, de sicariato y robos presentados en la capital, entre otras actividades ilegales, que han sacudido ya a la propia capital de este país, el presidente Petro aseguró que hoy viernes habrá una instancia importante entre el gobierno y que el gobierno nacional está listo y a disposición de brindarle apoyo y ayuda al alcalde Carlos Fernando Galán para enfrentar los fenómenos de criminalidad que tiene en Bogotá. Esto lo hizo a través de un mensaje de las redes sociales del presidente, en el cual también advirtió que los índices de muerte y violencia en la ciudad han disminuido en las últimas décadas y que eso se debe, añadió a un trabajo, pues, de todos los que han pasado por el presente Palacio de El Iébano, por la Alcaldía de Bogotá. ¿Qué escribió? Vamos a leerlo textualmente. El gobierno nacional ayudará al alcalde Galán en su actual compromiso de seguridad con la ciudad. Cierro comillas. Fue lo que precisó el mandatario de los colombianos, quien agregó además que, abro comillas nuevamente, pues al tener una tasa de 12,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, producto del esfuerzo de varios gobiernos distritales desde 1993 y de la ciudad bogotana, toda la ciudad está a punto de salir por completo de las ciudades consideradas violentas en el mundo. Cierro comillas. Fue lo que escribió hoy el presidente Petro desde su red social. Ha prometido entonces apoyo, seguridad y trabajar conjuntamente con el alcalde de Bogotá para ayudarle en la inseguridad que está viviendo Bogotá. Seguridad no. Está viviendo una gran ola de inseguridad Bogotá. ¿A quién le pertenece controlar la inseguridad en cada ciudad? A los alcaldes. ¿Y a quién más en cada ciudad? Pues a la policía de cada ciudad. Es así de sencillo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el presidente no puede ser alcalde, no puede ser gobernador, no puede ser policía, no puede ser del ejército y ser presidente a la vez. Es así de sencillo. Aprendamos un poco de la política, de cómo se manejan las instancias políticas en todo el territorio colombiano. Y continuando con la información a esta hora a través de Noticias de Caldas y de Colombia, les conto a ustedes que la senadora María José Pizarro hace muy poco anunció que ha denunciado a Marta Mancera, actual fiscal interina de Colombia y a el exfiscal Barbosa en la comisión de acusaciones. La senadora ha presentado ante este elente investigador del Congreso pruebas de medios de comunicación que darían cuenta de posibles actuaciones punibles por parte del exfiscal y del actual fiscal encargada en Colombia. Este viernes, la senadora María José Pizarro ha radicado esta denuncia penal de los dos fiscales, tenemos que hablar ya de dos fiscales, para el ente de investigación y acusación de la Cámara de Representantes por una serie de procesos que fueron archivados durante la gestión de ambos. De acuerdo con la congresista, Mancera y Barbosa eran jueces y parte de esos procesos. Esta denuncia ya está puesta, ya fue llevada a esa instancia de acusación. Abro comillas, dice una parte del texto, la fiscalía actualmente no ha garantizado el debido proceso frente a graves hechos que relacionarían a esa institución con narcotráfico y no están en la capacidad de garantizar impunidad, prontitud, verdad, justicia y reparación. Y no están en la capacidad de brindar imparcialidad. Corrijo esa parte, de brindar imparcialidad. Prontitud, verdad, justicia y reparación. Cierro comillas. Es lo que ha explicado la senadora María José Pizarro en este escrito de acusación que lo ha entregado en la comisión que se encargará de investigar las acusaciones que ha entregado la propia senadora el día de hoy. Vamos a esperar a ver en qué termina este proceso que seguramente se va a tener que abrir en esa corporación importante. Lo cierto es que la vicepresidenta del Senado agregó que ahora existen hechos nuevos, como la captura de Pacho Malo el día de ayer, que ameritan un desarchivo de las investigaciones que fueron obviadas por Barbosa y por Marta Mancera en su momento. Vamos a esperar, porque esto apenas está iniciando y vendrá mucho más. Tendremos mucha tela para cortar de todo lo que tiene que ver con la Fiscalía General de la Nación. Y en estas noticias nacionales de un repaso rápido nos hemos enterado el día de ayer que el procurador, un procurador que es el encargado en este momento de llevar el caso del canciller de Colombia Álvaro Leiva Durán por aquel cuento de los pasaportes hay que recordar que está suspendido tres meses Álvaro Leiva Durán por la procuradora Margarita Cabello por la procuradora política también porque es que solamente no hemos tenido un fiscal político en Colombia, Barbosa sino que tenemos también una procuradora política más política que cualquier otra cosa que está haciendo política también desde la propia procuraduría. Lo cierto es que el procurador que tienen encargado en este momento del caso de Álvaro Leiva Durán, canciller de Colombia y que trinaba hace un tiempo contra el presidente Gustavo Petro Rego es quien seguirá juzgando a Álvaro Leiva y por qué lo seguirá juzgando por orden de Margarita Cabello y aquí si no podemos entender mucho como alguien que tiene serias diferencias con el actual gobierno, con el presidente Petro con el canciller puede llevar un adecuado proceso como el que se tiene que llevar con el señor, con el canciller Álvaro Leiva Durán en este momento por el cuento de los pasaportes eso le brinda garantías a Álvaro Leiva Durán le brinda garantías a un contradictor que ha dicho una cantidad de sandeses a través de las redes sociales contra el hoy presidente Gustavo Petro y contra el gobierno eso le brinda garantías al canciller de Colombia que dan muchas dudas y es muy dudoso hablar allí sobre un proceso determinante tranquilo y encaminado por las leyes colombianas pues sucede que esto lo ha determinado la procuradora general Margarita Cabello dijo que no que seguirá encargado este señor contradictor luego de conocer una recusación que surgió por la defensa del suspendido canciller Leiva Durán que se presentó para intentar sacar de ese caso a este procurador que se llama Ernesto Jesús Espinoza y este último pues decide entonces el juicio contra el ministro de relación exterior de Colombia será el quien decida ese caso ¿cuáles son las garantías para Álvaro Leiva Durán? pues en este momento tenemos que decir que muy pocas porque no sé que tan bien pueda un contradictor alguien que no está de acuerdo con usted que tanto pueda ser un buen proceso una buena investigación y tomar una decisión apegada a la ley en este caso del canciller de Colombia por el caso de los pasaportes lo cierto es que la recusación pues no surtió efecto ahora no sabemos qué instancias tiene el abogado de Álvaro Leiva Durán para nuevamente indicar que el actual procurador designado por Margarita Cabello pues no sería la persona correcta por lo que ya hemos dicho para llevar este caso de Álvaro Leiva Durán porque no habrían garantías en el proceso es que es muy claro las garantías no están y no estarían porque es un señor contradictor del gobierno contradictor del propio presidente y eso no da garantías debe llegar allí una persona imparcial a llevar ese caso tan delicado como es el de los pasaportes en Colombia donde también hay una cantidad de intereses políticos por allí oscuros tratando de mover algo en torno a que alguien gane en especial esa parte de los pasaportes en Colombia vamos a ver qué va a suceder esto deja mucho que desear mucho que pensar y vamos a estar muy atentos entonces sobre este caso también estaremos atentos para saber cómo va a proceder el abogado del canciller Álvaro Leiva en cuanto y en torno a esta respuesta de la procuradora Margarita Cabello cuando han recusado a su procurador y ella misma ha dicho que no acepta la recusación y que ese procurador va a continuar con el caso imagínense en ustedes ahora nos vamos a hablar un poco de deporte y bueno si hablamos de deporte pues tenemos que decir la verdad tristeza ayer escuchamos el partido de los once caldas a través de angular estéreo 97.2 con el grupo deportivo de angular angular deportes y desde el inicio empezamos a sufrir un gol rápidamente otro gol y en una cuestión de tan solo minutos en el inicio ya teníamos dos goles en contra perdí al once caldas imagen eso fue una tristeza total luego ya por allá terminando ya prácticamente el partido se da la oportunidad y Dairo Moreno marca pues un gol en esa plena derrota y queda el contador 2-1 gana el deportivo Pereira 2 y once caldas un gol en su propia casa en el estadio Palo Grande de la ciudad de Manizales esto es lo que tiene que ver con la fecha 8 de la liga Bad Play tristeza total pero de la tristeza pues tienen que hablar los expertos en el fútbol y en el deporte nosotros solamente reseñamos esta parte deportiva que se vivió anoche en el estadio Palo Grande y además porque queremos hacer énfasis sobre todo es en el jugador caldense en Dairo Moreno que ayer jueves pues fue el determinante en un gol en especial para la hinchada del once caldas pero sobre todo determinante también a su favor ahora está mucho más cerca Dairo Moreno de convertirse en un gran goleador de Colombia en esta liga y eso nos hace felices también por el propio jugador Dairo Moreno Dairo de 38 años que como les digo convirtió pues ese gol se estaría convirtiendo en el segundo máximo artillero de la historia del fútbol tras llegar a 218 goles ya con los que pues ha superado Iván René Valenciano al colombiano que quedó en ese conteo Iván René en aquel entonces con 217 goles y ahora ha superado Dairo Moreno seguirá superando seguramente porque Dairo tiene mucho fútbol muchos goles para entregar a través del Once Caldas el blanco blanco de la ciudad de Manizales allí lo único que tenemos que resaltar es que nos ha quedado una gran tristeza por lo vivido ayer en el partido en el primer tiempo que fue muy triste congestionado tensionante y que todos lo escuchamos a través de Angular Estéreo con el grupo de deportes de nuestra estación radial muy bien seguiremos pendientes de lo que hablen los especialistas del fútbol nosotros hacemos la reseña a esta hora a través de noticias de Caldas como siempre en 97.2 FM y vamos a continuar con más noticias como siempre para usted amable oyente ¿Cómo prevenir incendios forestales? Abandonar residuos como botellas y objetos de cristal que actúan como una lupa papeles u otro material combustible puede acabar en tragedia fumar en el bosque o en sus alrededores es especialmente peligroso no se deben arrojar colillas o cerillas ni siquiera en la carretera por la ventana del carro el viento puede transportarlas y activarlas de inmediato vamos a realizar nuestro recorrido por la zona cafetera por el departamento de Caldas no sin antes decir que en el día de ayer se acudió desde la prensa de la ciudad de Manizales con la rectora de la Universidad Nacional que presentó ante la asamblea departamental de Caldas las inversiones realizadas con el recurso de la estampilla pro universidad esto sucedió en una sesión de la asamblea departamental de Caldas donde la rectora Dolly Montoya y el vicerector de la sede de Manizales Neil Guerrero presentaron avances de la inversión realizada con esos recursos provenientes del recaudo de la estampilla pro universidad aprobado este en el consejo municipal el año anterior lo recordamos aquí en lo que respecta también al tema de las aulas Estén en los diferentes municipios caldenses y las adecuaciones estructurales del campus Palo Grande en el cable y la novia también ha presentado un resumen de cómo se está invirtiendo ese dinero de la estampilla especial que se ha entregado pro universidad estampilla pro universidad y que ahora pues está siendo muy bien invertido desde la propia Universidad de Caldas con sede en nuestra capital del departamento Hablemos de vacunación y es que en el día de hoy hay una jornada importante de vacunación también en la ciudad de Manizales pero antes de ir a Manizales quiero contarles que la Dirección Territorial de Salud de Caldas anunció que ha recibido un suministro muy importante que son unas 28.800 dosis de la vacuna Sinovac y conforme a lo dispuesto en la resolución 161 emitida el 31 de enero del año 2024 estos biológicos están destinados en este momento especialmente a la distribución en todo el departamento llegará a todos los municipios pero nos han dicho que los grupos a priorizar para recibir la vacuna son personas mayores de tres años en adelante tanto para iniciar el esquema de vacunación como para la administración de la segunda dosis pendiente y los refuerzos consecutivos siempre y cuanto hayan completado previamente el esquema con la misma vacuna quiere decir con la vacuna Sinovac Jenny Costanza Cerna es la profesional de apoyo de vacunación de COVID-19 de la Dirección Territorial de Salud de Caldas y ella nos habla a esta hora cómo avanza ese proyecto de vacunación y cómo serán distribuidas estas importantes vacunas más de 28.000 que han llegado a Caldas al centro de acopio llegaron 28.800 vacunas de acuerdo con la resolución 1.61 del 31 de enero del presente año estas vacunas son especialmente para la distribución de todo el departamento son biológicos de Sinova que actualmente los grupos priorizados son personas mayores de tres años de tres años en adelante es para inicio de esquemas para segundas dosis pendientes y para refuerzos primeros segundos refuerzos pero que tengan esquema previo de Sinova en este momento nos encontramos en la distribución de acuerdo a todos los municipios de acuerdo con la población susceptible de vacunación de esas personas que aún no han iniciado el esquema o de que ya los tienen pero necesitan completar o continuar en su caso pues con los refuerzos de vacunación es importante y el llamado especial desde la dirección territorial es a todas las personas que están pendientes de iniciar su esquema de continuarlo que por favor acudan a todos los centros que en el momento hay y siempre pues ha habido el biológico vacunas para continuar esos esquemas porque pues sabemos que en este momento estamos en un cambio climático que hace que todos los picos respiratorios aumenten tanto de influenza como de otros de otros virus y pues también de COVID-19 que este virus todavía no se ha ido también es muy importante que las direcciones locales de salud secretarías de salud como actores municipales estén en coordinación en articulación con las S e IPS vacunadoras de todos los municipios para continuar aumentando las coberturas de vacunación en todos los grupos poblacionales de los municipios para eso pues es muy importante continuar esas estrategias de información educación y comunicación con la población para sensibilizar acerca de la importancia de la vacunación contra COVID porque recordemos que COVID-19 todavía no se ha ido a esta hora la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM desde la unidad de gestión de riesgo de la ciudad de Manizales se vienen entregando capacitaciones muy importantes continuando con esa era de capacitaciones a varios habitantes en el municipio y es que un total de 4.390 habitantes que son divididos de la siguiente forma 2.248 de la zona urbana 2.142 de la rural han recibido ya procesos de formación por parte de la unidad de gestión de riesgo de la UGR en el cuerpo oficial de bomberos de Corpo Caldas esto con relación a lo que tiene que ver con atención a efectos de fenómeno del niño que se ha prolongado durante los últimos meses en nuestro país tenemos que decir que la capacitación de la mano de la UGR con Diego Armando Rivera Gutiérrez que es el director de esa unidad están trabajando con diferentes instituciones e identidades que pues para proveer y disminuir los efectos del fenómeno del niño que se presentan en este momento en la ciudad de Manizales muchos de ellos se vienen integrando líderes en especial del panorama corregimiento panorama del tablazo el remanso se han sumado para un total de 2.142 habitantes ya en esa zona de capacitación con la UGR bomberos Corpo Caldas y otras entidades más que han ingresado allí en la capacitación muy necesaria en cuanto al fenómeno del niño escuchemos al instructor del cuerpo oficial de bomberos de Manizales Rodrigo Ospina Mesa que nos habla sobre cómo están avanzando con esta parte en los diferentes corregimientos y en las veredas de la ciudad Con ocasión a la situación actual que enfrenta el país por el fenómeno del niño y las posibles consecuencias que se puedan presentar en el municipio de Manizales la alcaldía a través de la unidad de gestión del riesgo y en articulación interinstitucional con aguas de Manizales y Corpo Caldas venimos adelantando procesos pedagógicos con la comunidad tanto del sector urbano como rural en estas actividades hacemos énfasis en el cuidado del agua en la protección de las fuentes hídricas todas aquellas acciones que se puedan desarrollar desde casa y los sitios de trabajo así como la prevención de incendios forestales muy importante que la comunidad esté atenta a cualquier situación de quemas forestales o incendios que puedan evidenciar y que lo reporten oportunamente la línea de emergencia del cuerpo oficial de bomberos al 119 una visita importante en el departamento en los diferentes departamentos de nuestra región en Caldas Quindío y Rizaralda ha realizado el ejército nacional pero en sí su brigadier que se está recorriendo y hablando con los alcaldes y gobernadores en cada localidad durante el recorrido que se realizó con el comandante de la quinta división brigadier general José Bertulfo Soto Sánchez conoció las necesidades de las regiones en materia de seguridad para realizar también importantes anuncios en torno a esto entre estos la creación de una casa gaula en el Quindío a fin de continuar atacando el flagelo de la extorsión de una manera más directa en ese departamento en el marco del plan de la campaña Yacucho la quinta división del ejército nacional articuló también esfuerzos con las gobernaciones alcaldías de la región cafetera en el propósito de bajar los índices de inseguridad y en los tres departamentos proteger a la población civil y así continuar siendo un destino turístico predilecto de los colombianos y extranjeros que llegan siempre a esta zona de nuestro país son 27 mil soldados tienen prioridad de proteger la gobernabilidad para la gestión y están acompañados también acompañando la seguridad y el progreso en cada uno de los lugares Caldas, Quindío y Risaralda recibieron la visita importante del brigadier José Bertulfo Soto y lo escuchamos a esta hora él con el resumen que queda después de la visita realizada Estamos concluyendo la visita a los tres departamentos del eje cafetera hemos realizado y verificado las tropas hemos verificado la jurisdicción y continuamos haciendo el análisis en este momento estamos aquí en el batallón de alta montaña de la octava brigada en el departamento del Quindío la conclusión es que vamos a continuar realizando el trabajo en los diferentes departamentos realizando la protección hacia la población civil donde nosotros nuestra misión principal es protegerlos a todos y cada uno de los ciudadanos de los tres departamentos igualmente proteger la gobernabilidad proteger a todos nuestros alcaldes nuestros gobernadores para que puedan desarrollar sus actividades desde sus municipios y desde el departamento para que los tres departamentos continúen en su trabajo y continúe siendo una región muy próspera con una economía sólida y un trabajo importante de todos y cada uno de los ciudadanos de los tres departamentos en esta región estamos haciendo un trabajo importante con nuestros tres gaulas en los tres departamentos donde estamos trabajando hacia la extorsión para evitar la extorsión hacia los diferentes gremios en los diferentes el comercio de cada uno de los municipios han hecho un recorrido por todos los municipios dándoles e informándoles qué es lo que deben de hacer cómo es que deben de actuar ante una extorsión y qué es lo que deben de hacer no deben de hacer cómo deben de evitarlo para que no los extorsionen los diferentes grupos que están en estos tres departamentos el mensaje es que su ejército el ejército de Colombia es el ejército de todos y cada uno de los ciudadanos de los tres departamentos continuaremos trabajando para procurar de que todos los pobladores continúen con la seguridad y que puedan desarrollar todas sus actividades diariamente en los departamentos Ejército Nacional Patria Honor Lealtad El miércoles de esta semana se desarrolló con la gobernación de Caldas un importante encuentro es una mesa de construcción del plan de desarrollo esta vez con los cuerpos voluntarios oficiales de bomberos allí en el secretario de gobierno Jorge Andrés Gómez Escudero expresó el compromiso de trabajar arduamente con los próximos cuatro años para alcanzar un nivel de dotación preparación similar a los logrados ya en unas épocas pasadas en esa mesa importante tiene un objetivo que es emprender la necesidad comprenderla y de los desafíos enfrentados por los bomberos en diferentes territorios y también tiene una muy buena intención que es brindarles el apoyo necesario para ser efectivos y eficaces en el manejo de los diferentes recursos que llegan para esa importante institución hay que indicar que se concluye con el encuentro que se determinó un apoyo financiero con diferentes entidades que lograría reunir un total de unos 8 mil millones de pesos para dotar las estaciones de bomberos en toda la región y eso es muy importante es una muy buena nota mucho más viviendo estas temperaturas fuertes y otras más que se puedan presentar escuchemos al secretario de gobierno del departamento Jorge Andrés Gómez Escudero a esta hora en Noticias de Caldas bueno además de las visitas a los cuerpos de bomberos de los municipios que componen nuestro departamento de Caldas también hoy hemos instalado la mesa departamental donde los 32 cuerpos de bomberos que están en nuestro departamento se encuentran discutiendo las iniciativas y las prioridades de inversión para el fortalecimiento de cada una de estas entidades estamos hablando de que se requiere movilidad en algunos casos máquinas extintoras camionetas de desplazamiento rápido y algunas herramientas que puedan servir para que estos cuerpos de bomberos que presentan una labor loable y altruista en pro de la comunidad caldense puedan estar cada vez más modernizados y puedan tener mejores condiciones y capacidad de respuesta definitivamente por fuera de la oficina hablando con la gente en este caso con nuestros comandantes de los cuerpos de bomberos con las unidades que componen estas instituciones fue que pudimos tener ese primer diagnóstico del estado de los cuerpos de bomberos en cuanto a implementación en cuanto a maquinaria en cuanto a herramientas y en cuanto a equipos gracias a los controles que realiza la policía caldas se vienen entregando resultados muy positivos en cuanto a lo que tiene que ver con micotráfico con todo lo que entorpece un poco la seguridad del departamento y los diferentes municipios gracias a esos controles hace poco la policía hizo un hallazgo en el barrio la isla del municipio de chinchiná allí un presunto delincuente al percatarse de la presencia de los uniformados de la policía huyó del lugar dejando abandonado un costal que después de ser inspeccionado por las patrullas encontraron en su interior dos armas de fuego una escopeta y un changón de fabricación artesanal encontraron también pues balas de calibre 12 con cartuchos una bolsa plástica con marihuana 50 dosis de base de coca 29 dosis de bazuco 3 dosis de tucis rosado fue el encuentro lo que halló la policía en este operativo especial en el barrio la isla de chinchinacaldas escuchemos a la coronel Liliana Andrea Jiménez Falla que es la comandante de policía del departamento controles en los microterritorios adelantados por uniformados del nuevo modelo del servicio de policía llevaron al hallazgo de armas de fuego y una importante cantidad de superpacientes en el barrio la isla del municipio de chinchinac el presunto delincuente huyó del lugar al notar la presencia policial dejando abandonado un costal con dos armas de fuego de fabricación artesanal y una importante cantidad de superpacientes como marihuana cocaína bazuco y tucis rosado todos los elementos fueron entregados a la autoridad judicial competente es importante mencionar que se investiga la identificación del individuo y el origen de los elementos encontrados este suceso resalta nuestro compromiso con la seguridad en los microterritorios hago un llamado a la comunidad para que colabore denunciando actividades sospechosas relacionadas con el tráfico de drogas con el fin de erradicar esta problemática y crear un entorno más seguro y saludable para todos los caldenses continuamos con noticias judiciales pero ahora esta noticia nos va a llevar de la mano de la policía del departamento de caldas hacia anserma y palestina la colina iluminada dos casos separados la primera captura se materializó en un establecimiento comercial del municipio de palestina caldas donde los uniformados de la policía realizaban unos planes de prevención y control y solicitaron allí antecedentes a varias personas de la comunidad durante ese proceso se identificó a un ciudadano de unos 42 años de edad quien al ser verificado su documento de identidad a través de un dispositivo que los policías llevan llamado PDA presentaba una orden de captura vigente emitida por un juzgado penal el número uno de Chinchina Caldas por el presunto delito de actos sexuales con menor de 14 años de inmediato la policía procedió a hacer la captura correspondiente de este hombre escuchemos a la coronel Liliana Andrea Jiménez Falla comandante de la policía Caldas que nos habla sobre la captura de este hombre en palestina en diferentes operativos llevados a cabo por las patrullas del nuevo servicio del modelo de policía en los microterritorios se permitió la captura de dos personas involucradas en actos sexuales con menor de 14 años en los municipios de Palestina y Anserma la primera captura se materializó en un establecimiento comercial del municipio de Palestina allí fue recreído un ciudadano de 42 años quien al momento de verificar su documento de identificación a través de la PDA presentaba una orden de captura vigente emitida por el juzgado penal número 1 del municipio de Chinchiná por el presunto delito de actos sexuales con menor de 14 años ahora nos vamos con el caso presentado en el barrio cafetero del municipio de Anserma allí en actividades de prevención que llevó a cabo la policía en ese lugar pues terminó con la captura de un hombre de unos 40 años de edad este individuo estaba siendo requerido por un juzgado de la ciudad de Manizales también por delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años escuchemos a la coronel de policía del departamento en el barrio cafetero del municipio de Anserma se llevó a cabo la captura de un hombre de 40 años quien es requerido por el juzgado cuarto de ejecución de penas de la ciudad de Manizales por el delito de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años ambos individuos quedaron a disposición de autoridad judicial y después determinadas las audiencias fueron enviados a la cárcel las acciones realizadas son parte de los esfuerzos y del compromiso de los hombres y mujeres del departamento de Caldas de manera articulada con las autoridades para combatir y erradicar el abuso sexual infantil en los microterritorios es de suma importancia recordar que la protección de los derechos y la seguridad de los niños niñas y adolescentes es una responsabilidad compartida por ello extiendo una invitación a la comunidad para que denuncien cualquier caso de abuso o explotación infantil de manera oportuna a la línea 123 y hablando de la subregión de occidente tenemos que decir que allí se viene estudiando muchísimo todo lo que tiene que ver con la cuenca del río Oro y es que en Anserma y Risaralda durante las jornadas de construcción del plan de desarrollo departamental los habitantes han manifestado un interés prioritario por cuidar esta cuenca del río Oro desde donde se abastecen 12.000 habitantes del occidente próspero incluyendo Anserma Abel Alcázar así también como el acueducto regional de occidente El Aro que están allí muy cercanos a esta importante afluente de agua la cuenca del río Oro nace exactamente en el resguardo indígena Nuestra Señora de la montaña esto queda ubicado en Río Sucio aunque este pues abastece se abastece Río Sucio de esta propia cuenca se hace también necesario mantener activos los diálogos para cuidar el agua de toda la zona en el departamento teniendo en cuenta que el año pasado la Secretaría de Medio Ambiente compró un predio en esa cuenca y ahora se trabaja para realizar una cerca y de esta manera regular la actividad humana en ese lugar se está trabajando con profundidad y se hace el trabajo también desde el plan de desarrollo del departamento Paula Andrea Loaiza Cruz es la Secretaria de Medio Ambiente de Caldas y esto nos habla sobre cómo está avanzando el estudio en esa parte de la cuenca y del río Oro una de las preocupaciones que se ha manifestado en las mesas del occidente próspero es la preocupación por el cuidado y la conservación de la cuenca del río Oro nosotros desde el año inmediatamente anterior venimos trabajando de manera articulada con los municipios y ese es el espacio para seguir invitándolos y convocar y firmar esfuerzos para trabajar de manera conjunta tanto con Corpo Caldas y la Procuradora Ambiental también con las comunidades indígenas y sobre todo con el municipio de Río Suso para establecer acciones que permitan la conservación cuidado no solamente en el enfoque de adquisición de predios sino también estrategias de conservación conjuntas como áreas protegidas en el marco de los respetos con los territorios indígenas en el cual está ubicada la cuenca del río Oro Recuerden que nuestra información la encuentran ustedes en los sitios digitales de Angular Estéreo este podcast lo van a encontrar en la aplicación iVox.com descarguen su celular a la tablet al computador y allí únicamente busquen noticias de Caldas y Colombia aparecerá todas nuestras emisiones de noticias por si usted quiere escuchar un dato en especial o quiere escuchar la emisión del día de hoy en horas de la noche en la mañana bueno en el momento en que usted desea escucharla recuerden nuestros podcast se encuentran en iVox.com más noticias más información como siempre en Angular Estéreo lunes a viernes 12 del mediodía a una de la tarde la Secretaría de Deporte ha socializado hace pocos días con la Asamblea el panorama del sector y dio a conocer también una hoja de ruta en este cuatrenio especialmente allí atendiendo la proposición presentada por un diputado de Caldas Jorge Ariel Carmona Guzmán el secretario de Deporte y Recreación y Actividad Física del Departamento Andrés Duque Osorio presentó un informe muy completo en esa dependencia ante la Asamblea allí los funcionarios frente a esos funcionarios Andrés Duque Osorio habló sobre la ejecución del cuatrenio mediante lo anterior incluyendo también todo lo que tiene que ver con estructura orgánica y funcional el informe del empalme y el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo 2020-2023 salió muy contento dice que hubo una buena recepción buenos resultados y que se debe pensar ahora es en cómo mantener esos resultados frente a la Asamblea del Departamento y cómo seguir trabajando en torno al deporte algunos de los retos que están para el cuatrenio son la descentralización del deporte para llegar a los 27 municipios de Caldas y sobre todo también identificar de nuevo los talentos y oportunidades para deportistas locales en cada uno de los diferentes municipios escuchemos al funcionario a esta hora secretario de Deporte de Caldas Andrés Duque Osorio en nuestra información bueno yo creo que es un balance muy positivo tenemos que hoy como primera medida tener a consideración muchos puntos de vista de los cuales se desarrolló el cuatreno anterior tenemos que tomar decisiones que nos permitan primero fortalecer muchísimo más el deporte en las regiones tratar como siempre lo he dicho tuvimos excelentes resultados pero cómo mantener esos resultados sin descuidar nuestra provincia yo creo que es un llamado que hoy nos hace los honorables diputados y hoy estamos pues prestos a atender todas esas inquietudes yo creo que en general en rendimiento en general en los diferentes programas tenemos una visibilidad directa por parte de los territorios la idea sigue fortaleciendo una secretaría con la gente y para la gente y en todo el recorrido que realizó el gobernador de Caldas Henry Gutiérrez Ángel hablando mucho sobre el plan de desarrollo 2024-2027 sucede que Manizales fue también un punto de concentración importante y fue el municipio número 18 de ese recorrido que recibió la visita del comité departamental para realizar el diálogo participativo por medio del cual las comunidades informaron varias necesidades de una manera que queden plasmadas también en las metas del plan de desarrollo de Caldas estuvo muy atento en ese recorrido y sobre todo en la ciudad de Manizales el gobernador Henry Gutiérrez quien pues lideró el encuentro y señaló que se trabaja de una manera articulada con el alcalde de la ciudad para sacar adelante múltiples proyectos de beneficio no solo para manizaleños sino también para habitantes de área metropolitana centro sur escuchemos lo que dijo en el recorrido del gobernador de Caldas hace pocos días que terminó allí en la ciudad de Manizales plan de desarrollo departamento de Caldas municipio número 18 Manizales una gran cantidad de gente acompañándonos eso demuestra que los líderes comunales los concejales los líderes políticos están empeñados en hacer una Manizales mejor Manizales es Caldas Manizales tiene el 45% de nuestra población y como decían ahora algunos de los diputados el 50% del departamento de Caldas estamos en una unión alcaldía de Manizales gobernador del departamento de Caldas trabajándole a 15 16 proyectos juntos estamos en eso y más ahora que tenemos área metropolitana vamos juntos en construcción de vivienda mejoramiento de vivienda vías ojalá ese segundo acceso a Villamaría mejoramiento de infraestructura hospitalaria un hospital Santa Sofía que beneficie a Manizales y a todo el departamento de Caldas construcción de quirófanos en el hospital San Isidro para fortalecer el segundo nivel planes de acción para nuestros adultos mayores para nuestros niños estamos trabajando conjuntamente para hacer un Manizales mejor un Caldas mejor lo que terminó en ese encuentro de la ciudad de Manizales hablando de plan de desarrollo es que hay puntos muy importantes concentrados deporte vías vivienda son sectores los más destacados por toda la comunidad eso nos lo dice a esta hora el secretario de planeación de Caldas Carlos Anderson García en la información de noticias de Caldas y en el municipio de Manizales naturalmente tendríamos que estar acá haciendo la ciudad capital donde alberga casi el 50% de la población aporta casi el 50% del PIB pero además en el ánimo de sacar adelante el área metropolitana era importante que la gobernación de Caldas se hiciera presente en la ciudad de Manizales haciendo este taller participativo donde básicamente logramos evidenciar de acuerdo a lo que nos expresa la misma comunidad sobre todo los líderes de junta los ediles y demás que están acá presentes y que lograron acceder al taller es que necesitamos trabajar en primera mano con las juntas de acción comunal ¿en qué? en temas de vías principalmente en la zona rural pero también aquí hay un tema fuerte de seguridad y convivencia creo que eso todos lo sabemos pero también hay algo muy importante que es el mejoramiento de vivienda tenemos aquí barrios muy cercanos al centro donde necesitan realmente unos serios mejoramientos de vivienda y ahí la gobernación de Caldas que ya lo ha venido haciendo y que seguramente lo seguirá haciendo de acuerdo a las prioridades que los mismos ciudadanos han puesto tendremos que continuar con los proyectos de mejoramiento de vivienda nueva y todo el tema de seguridad y convivencia como conectar a Manizales con los diferentes municipios que hacen parte del área metropolitana o los municipios que están alrededor de la ciudad núcleo para que tengamos una mejor movilidad y esto lo tenemos que hacer sin duda alguna en articulación con el área metropolitana como entidad pero también con la alcaldía de Manizales hacer un buen uso de escenarios deportivos en todo el departamento y sobre todo en la ciudad de Manizales es uno de los llamados importantes que le realizaron al gobernador de Caldas al secretario de Deporte Departamental en ese encuentro especial hablando del plan de desarrollo 2024-2027 estuvo presente y estuvo a cargo la intervención de deportistas por parte de Juan David Castaño es un deportista manizaleño esto fue lo que dijo en la intervención bueno no es importante hacer uso como ciudadanos de estos escenarios de participación finalmente pues son pocos los que se generan es mucha gente la que participa pero creo que trayendo propuestas concretas y temas específicos se puede llegar a posicionar por lo menos la problemática y ojalá buscar unas soluciones concretas bueno no en esencia yo vengo con el tema de deportes alternativos a nivel departamental pues desde la experiencia que he tenido hemos logrado identificar deportistas en Samaná en Marulanda inclusive en Pensilvania en Chinchiná en Neira en Río Sucio y resulta que muchos de estos deportistas que son de alto rendimiento en deportes alternativos no han recibido apoyo y estos deportistas han terminado migrando del departamento han terminado migrando a las ligas deportivas de Antioquia de Cundinamarca de Rizaralda y en Caldas nunca han recibido un apoyo sin embargo estos deportistas son los mejores deportistas de skateboarding a nivel nacional inclusive hay representaciones internacionales y el único deportista que hace representación por Colombia en deportes olímpicos es de Caldas es de Samaná y no absolutamente nadie lo conoce no ha recibido un solo apoyo de ninguna institución ni municipal ni departamental cierto ni nacional incluso entonces sí es importante traer esas problemáticas tratar de visibilizarlas y apostar de cierto a que es una alternativa para la salud mental recuerden que la información de noticias de Caldas noticias de Colombia la van a encontrar en nuestro sitio web oficial www.angularestereo.com pero también nuestro audio este audio el podcast lo encuentran en la aplicación ibox.com todas las emisiones de noticias de Caldas de Angular Deportes de Magazine Comunal todas las emisiones de programas a través de Angular Estéreo encuentran la emisión esta emisión de noticias la van a encontrar de inmediato en nuestra página de Facebook en nuestro portal de Facebook y nos van a encontrar en Facebook como Angular Estéreo punto solo éxitos para que ustedes la vean y la escuchen nuevamente pero aparte van a encontrar también el audio en nuestro canal de YouTube canal oficial de Angular Estéreo como nos encuentran en YouTube escriban Angular Estéreo YouTube y listo ahí va a salir y saldrá nuestra emisión de noticias también para que la puedan escuchar y recordar todos los medios digitales en esta información incluidos para que ustedes tengan la información de primera mano en cualquier fuente que así usted desee explorarlo aparte de nuestra radio 97.2 FM gracias por acompañarnos un buen fin de semana no mezclen gasolina con alcohol deje las llaves en la casa deje la moto y el carro y disfrute de la rumba no le cause perjuicios a nadie en la gerencia Oscar Eduardo Montechica en la dirección quienes habla Juan Pablo Osorio Ramírez un buen fin de semana de la rumba y la rumba y la rumba y la rumba Gracias por ver el video.